Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. A cinco días del destierro de 19 religiosos nicaragüenses a Roma, entre ellos dos obispos, esa noticia, que conmocionó a feligreses y fue celebrada por opositores, continúa en la primera plana de los medios de comunicación independientes. Nos expresa y nos manifiesta como lo que somos, peregrinos en esta tierra bellísima y preciosísima de lagos y volcanes. Tierra sufriente, tierra llena de dolor, tierra llena de sacrificio, pero también tierra llena de vigor, de fortaleza, de entusiasmo, de esperanza, de anhelos, de ideales, de luchas. Después de la salida forzada de los líderes católicos, se supo que la aerolínea que operó ese vuelo fue Conviasa, el régimen de Nicolás Maduro. Fue un vuelo charter, con itinerario Managua, Caracas, Madrid, Roma. Pero en el camino también hubo percances. Opositores conocieron que Monseñor Pablo Villafranca habría sufrido un infarto durante el trayecto que lo obligó a quedarse en la capital venezolana. Lo atendieron en la Embajada de Nicaragua en Caracas y una vez, en mejores condiciones, pudo unirse al grupo de religiosos desterrados que ya estaba en Roma. El portal Vatican News de la Santa Sede había anunciado que 18 religiosos fueron recibidos en Roma y que uno, sin detallar quién era y por qué, se había quedado en Caracas. El canciller del Vaticano, arzobispo Paul Richard Gallagher, en esta semana reconoció que no fue fácil negociar la salida de los sacerdotes con el régimen orteguista, que no cesa sus ataques contra la Iglesia. En el transcurso de esta semana, igualmente acaparó la atención la acogida de 13 nicaragüenses más como ciudadanos españoles, una medida que puso en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, después que en febrero de 2023 la dictadura Ortega Murillo dejara en condición de apátridas a 317 nicaragüenses. Ahí lo que tenemos es tráfico de migrantes, tráfico de personas, tráfico de drogas. Y por último, pero no menos importante, fue la acusación que hizo la comandante guerrillera Dora María Telles a los actos ilegales que promueve la tiranía sandinista. Esto debido a los señalamientos que cargan sobre ellos por una extraña llegada de migrantes a través de vuelos charter, considerado tráfico humano, al igual que la detención de una tonelada de cocaína en San Petersburgo, Rusia, droga que salió de Nicaragua. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos el resumen de esta semana. Instituciones nicaragüenses estarían involucradas en la salida de mil tacos de droga a Rusia. Su prédica dejó de escucharse desde mediados de agosto de 2022. Y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que es bueno esté con todos ustedes. La voz del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, pretendía ser silenciada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, privándolo arbitrariamente de su libertad. Desde su secuestro el 19 de agosto de 2022, al religioso le bloquearon su derecho a oficiar misas. Primero, encerrándolo bajo prisión domiciliar. Y desde el 9 de febrero de 2023, encarcelándolo en el sistema penitenciario Jorge Navarro. A la Virgen Santísima nos confiamos los seis sacerdotes y los seis fieles laicos que se encuentran con nosotros, retenidos en nuestra curia episcopal de Matagalpa. El líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, desde ese 9 de febrero, pasó en una celda de aislamiento en La Modelo, a donde los dictadores lo trasladaron para castigarlo por negarse al destierro en esa fecha, cuando 222 prisioneros políticos fueron expulsados del país. Al jerarca lo condenaron a 26 años y cuatro meses de prisión, por supuesta traición a la patria. Siempre la vía de circulación frente a nuestra curia se encuentra cerrada y bloqueada por la Policía Nacional y la puerta principal, como el garaje de salida, igualmente bloqueada, bloqueados por los antimotines. Pero el 14 de enero de 2024, el teatro de la justicia orteguista quedó por el suelo. La salida forzada del obispo Álvarez del país demostraba que su condena era una venganza política y que el único interés de la tiranía era expulsar de Nicaragua a esa voz que se había convertido en incómoda por evidenciar la violencia implantada desde el Ejecutivo contra la ciudadanía. Aún en esta situación, nosotros manteremos nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz interior. Ese domingo 14 de enero, Monseñor Álvarez junto al obispo Isidoro Mora, 15 sacerdotes y 12 seminaristas despegaron en un vuelo charter de la aerolínea Conviasa, controlada por el amigo de Daniel Ortega y dictador venezolano Nicolás Maduro. El destierro se concretaba. El también administrador apostólico de la diócesis de Estelí salía para Roma junto a 18 religiosos más, víctimas de desaparición forzada desde diciembre de 2023. Estaban las figuras más conocidas en la iglesia. Ortega y Murillo así llegaban a sumar 39 líderes católicos sacados de su propio país desde que emprendieron la oleada imparable contra la institución religiosa en 2018. Y seguimos manifestándole al mundo que gracias al Espíritu Santo somos hombres y mujeres con capacidad de diálogo, de concordia, de entendimiento, de reconciliación, de amistad, de fraternidad, de libertad, de paz. Y ese diálogo que lo sacaría de la cárcel llegó. La Santa Sede, preocupada por la situación del clero en Nicaragua, buscó canales de acercamiento con el régimen. El canciller del Vaticano afirmó en una conferencia de prensa, en ocasión a los 200 años de la muerte del cardenal, Consalvi, un símbolo de la diplomacia, que negociar con los Ortega y Murillo no fue tarea fácil. Es claro que negociar cosas como la salida de estos sacerdotes de Nicaragua no fue fácil. Consalvi es una inspiración para muchos de los problemas que debemos afrontar hoy, que parecen imposibles, que no hay soluciones, son tiempos borrascosos. Una vez en libertad y lejos de las carras de los dictadores, circularon fotografías del obispo Álvarez Simora, concelebrando una misa junto a los otros religiosos desterrados. El Vaticano ha manifestado que este grupo está en calidad de huéspedes. Somos iglesia que cree en la esperanza, en el amor y en la fortaleza que nos da Dios. Por eso, una vez más, le llamamos a mantener viva la esperanza, a mantenerse fuerte en el amor y a vivir en la libertad de los hijos de Dios. En ese contexto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, tras una reunión con el Papa Francisco, aseguró que le expresó al pontífice su ofrecimiento para mediar con Daniel Ortega para que cese la persecución religiosa. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. El mandatario dijo que él podría aprovechar próximas reuniones sobre el conflicto marítimo con Nicaragua para abogar por una normalización de la actividad religiosa en el país centroamericano, ofrecimiento que desde la óptica del politólogo Félix Maradiaga se agradece, pero no le ve futuro por la cerrazón de Daniel Ortega y por las convulsas relaciones entre los dignatarios. Todo ofrecimiento de esa naturaleza es loable. Sin embargo, no creo que tenga ningún efecto por varias razones. En primer lugar, Daniel Ortega ha mostrado un total desprecio a la comunidad internacional. No veo a Ortega mostrando ninguna apertura para del hogar de manera transparente y constructiva a través de mediadores del sistema interamericano. El dictador Ortega ya está enrumbado en un camino de radicalización a su sistema totalitario. Eso no significa que la comunidad internacional deba cesar en la búsqueda de espacios de mediación, especialmente cuando hay temas urgentes de derechos humanos como el de los presos políticos que hay en Nicaragua y la persecución religiosa. Pero además de ello, el presidente Petro, con todo respeto, está lejos de ser un mediador potencial. No solo tiene relaciones degastadas con Ortega, sino que entre el Estado de Colombia y el Estado de Nicaragua han habido querellas por temas territoriales que hacen muy tensa la relación binacional. Pareciera que el presidente Petro expresa más bien un deseo más que una propuesta seria. Y las acciones represivas dejaron a 317 nicaragüenses en condición de apátridas, entre los cuales está el obispo Álvarez, el obispo Silvio Báez y cerca de una decena de sacerdotes. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. El caudillo sandinista despojó de su nacionalidad de origen a escritores, opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y excarcelados políticos desde hace 11 meses. Uno de los países que condenó esa violación a los derechos humanos fue España, que ya ha nacionalizado a más de un centenar de esos nicas, y esta semana anunció en el Boletín Oficial del Estado la acogida de 13 ciudadanos más, entre los que figuran la poetisa Yoconda Belli y los excarcelados políticos Juan Sebastián Chamorro, Samantha Girón y Freddy Navas. Chamorro agradeció el gesto de solidaridad del reino de España. Quedó eternamente agradecido por este apoyo del gobierno de España. Hace aproximadamente un año, con nuestro destierro, la dictadura orteguista nos despojó de nuestra nacionalidad a los 222 más 94 nicaragüenses que estaban en el exilio. Este acto, que violenta el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deja en evidencia la comisión de un delito, un crimen de lesa humanidad. Y ante ello, la solidaridad del gobierno de España no se hizo esperar. Agradezco al gobierno de España, al pueblo español, por habernos ayudado en estos momentos tan difíciles. Y es precisamente con este apoyo, esta ayuda que nos permitirá continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, en todo el mundo, para continuar con la lucha por la liberación definitiva y la democratización de Nicaragua. Según la publicación del BOE, la concesión de la nacionalidad española se da en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en cada uno de los beneficiarios. Al regresar, la analista política Dora María Telles desenmascara al régimen de Ortega. Afirma que las instituciones nacionales estarían involucradas, o al menos sabidas, sobre la tonelada de droga que salió de Nicaragua con destino a Rusia. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hoy estamos haciendo un repaso sobre tres de las noticias que marcaron esta semana en Nicaragua. Y un tema que aún sigue sonando es la incautación por parte de las fuerzas de seguridad rusas de un alijo de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua. La opositora Dora María Telles ve imposible que un contenedor lleno de droga pueda salir de Nicaragua hacia Rusia sin ser detectado. Sostiene que esto solo se podría lograr con el involucramiento de las instituciones del Estado que operarían bajo una red de complicidad y corrupción que también impulsaría el tráfico de personas. ¿Qué se necesita para que un avión venga de Marruecos y para que un contenedor lleno de cocaína vaya hasta Rusia? Bueno, se necesita que la policía, que la aduana, que la migración, que la aeronáutica civil, que las compañías de transporte, todas estén en complicidad. ¿Y quién puede dar la orden para esa complicidad? Bueno, esa orden es para esa complicidad, solo pueden venir, como dicen los fanáticos del régimen, de arriba. Ya sabemos quiénes están arriba. De manera que aquí lo que tenemos es las instituciones nicaragüenses convertidas en parte de un cártel del crimen organizado, traficante de drogas y además traficante de personas. Es la última iniciativa empresarial del régimen de los Ortega Murillo. Telles, comandante guerrillera y a quien Ortega tuvo como su prisionera por más de año y medio, no tiene dudas de que estos negocios ilícitos estén encabezados por la pareja en el poder. Cada cubano que viene a Nicaragua paga entre 3.000 y 5.000 dólares por el viaje. Imagínense ustedes qué clase de coima es la que están cobrando, los que están agenciando esos viajes de Cuba a Nicaragua. Ahora, ¿cuánto cobrarán a la pobre gente que sale de Marruecos y que viene aquí buscando cómo llegar a los Estados Unidos? Esos son los grandes negocios y las grandes iniciativas empresariales del régimen Ortega Murillo, que como digo, pone a Nicaragua, al Estado nicaragüense, como parte del crimen organizado internacional de tráfico de drogas y de tráfico de personas. El cargamento de droga llegó al gran puerto de San Petersburgo el pasado 10 de enero y nueve días después ni la policía ni el ejército se han pronunciado al respecto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com.pl Gracias por escucharnos.